Hola, soy Alex Oliver Vázquez y soy un amigo de mi amigo por motivos de que me guste porque hace tiempo que yo estudié por motivos de que me guste y que me guste mucho pero después de mucho tiempo me guste y me siento muy contento después de ver a mi pueblo a las autoridades y eso me arrastró después de mucho tiempo y bueno aquí yo estaba de uniego superior aquí y aquí y aquí permanece en Ite pero bueno es el bien de Nukuna para que el bien de Nukuna sobresale Nukupi y bueno por un motivo porque nuestra familia nos encuentra en una situación difícil pero bueno pues a través del estudio podemos sobresale en un objetivo y y esa es mi meta y yo tengo que lograr tengo fe y tengo capacidades para hacer y 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